Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Santos hace oficial la llegada del nuevo refuerzo holandés, Alesio da Cruz. Santos hizo oficial la tarde de este martes la llegada de su nuevo delantero, Alesio da Cruz, jugador de Países Bajos, quien llega procedente del Groningen. El atacante tiene varios días en México e incluso ya realizó los exámenes médicos, aprobándolos de la manera satisfactoria. Sin embargo, su fichaje no se había hecho oficial, al parecer, por un tema contractual, el cual finalmente fue resuelto este día. El propio técnico Guillermo Almada no quiso entrar en detalles cuando fue cuestionado sobre la ausencia del europeo, asegurando que ignoraba el motivo por el cual el delantero de 24 años, compasado también en el fútbol italiano, no se había incorporado a la plantilla aún cuando era del conocimiento público que se encontraba en Torreón. En un comunicado emitido en las redes sociales, en la página web oficial del equipo de los laguneros, informaron que será en próximos días cuando Alesio se sumará a los entrenamientos con el resto de sus nuevos compañeros.